Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, gran doblete de Leo Messi el día de hoy, de igual manera también anotó doblete Kylian Mbappé a pesar de no terminar de primero el Paris Saint Germain, quedó ahí, muy cerca de el Manchester City En pantalla también vieron como quedó las posiciones en este grupo, la prensa reacciona al doblete del argentino, quédate hasta el final Y bueno esto dicen en Francia, el diario El Equip Messi va por su doblete, bueno en realidad consiguió su doblete El primer gol fue genial realmente, golazo de Leo Messi, el segundo fue de penal también, gran partido de Kylian Mbappé Que fue sustituido sobre el final del partido Esta es la portada del diario Olé en Argentina y dice apareció el gran Messi, Mbappé hizo dos goles En 7 minutos después la metió Leo con un golazo para el 3-1 y anotó de penal Y esto ha dicho el diario La Bola en Portugal, Mbappé y Messi calientan para octavos de final Y con esta portada del gol de Mbappé Por su parte en España el diario OAS ha dicho esto Festival de Leo Messi y Mbappé Ambos con sendos dobletes lideran la Olga Victoria y el PSG contra Ambrujas Quien un intimidó prácticamente sobre los 90 minutos En Italia esta es la portada del diario Corriere de lo Sport PSG hace un póker y Manchester City noquea a su contrincante Esta es la mini portada del diario marca Messi y Mbappé no entienden de pachangas Que tal en marca lo que dicen Y estos son los datos que registra Lionel Messi en este año ya casi cerrando Y son más participaciones directas que lleva Messi en total 60 en 59 juegos En total lleva 43 goles y 17 asistencia El dato no lo da Invicto desde México Esto dice por su parte Sport Center PSG un contundente triunfo para cerrar la fase de grupos Como local el equipo de Pochettino dominó por momentos y venció 4 a 1 a Brujas En la Champions doble T de Leo y de Kylian Y bueno amigos me quería despedir con este dato que nos lo haga en Argentina Barque Sport Porque hoy Lionel Messi consigue un número muy importante Llega a los 758 goles oficiales en su carrera y supera en la tabla histórica a Pelé Nada más ni nada menos amigos que opinan de ese dato Bueno amigos eso es todo no olvides darle al video comentar y suscribirte Nos vemos en un nuevo video de fútbol total Chao 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 chao